¡Oh, que un mega... ...aventurado de Navidad 650! ¡Changonazo! Me pareció bonito, tiene dos días además de un pago activo. ¡Ay, qué alegría! Creo que quiero decir que vamos a estar dos días de poder jugar más tranquilos. Me parece mal hecho que los vendí una vez cuando está activado el código, entonces si queremos activarlo después, cuando estemos en el... ...que no viene, pues mejor para que lo puedan utilizar con tranquilidad. Ese es el gorrito y bueno, el título que nos va a dar es ese aventurado de Navidad 650. Bueno, tienen los dos días de un partido automático también. ¡Ajá, marica! Es un sombrerito de apariencia. En cuenta si van a estar activos en nuestros videos para que lo activen hoy o lo activen por mañana. Creo que se ven si hasta mañana. ¿Era en el mismo año pasado? ...información en la descripción del video. ¡Hijos de putas! Aprovechenlo y nuevamente recuerden que... Pero el año pasado dieron fotos y marcando coloreto. Era mi movión. Estamos aquí nuevamente buscando... ...que en Colombia porque aquí tenemos vacaciones, pero pues no vamos a descansar por un video de dos minutos y no vamos a perder nada, ¿no? Entonces, para que estén activos y activos en el canal, no olviden... Y ahí aparece... ...estar muy activos dentro del sorteo que estamos haciendo. Entonces, no se acuerdan. No, pero este año lo cambiamos. Estamos grabando... ...10 bonos packs de una semana. Entonces, no se les vaya a olvidar a los 500 de los escritores de la serie del sorteo. Un abrazo grandote. Una feliz navidad. Y nos vemos nuevamente la próxima semana de ahí en Colombia.